Me comentaba Don Bruno que anduvieron viviendo en varios lugares Sí, en tres lugares ¿Para dónde se fueron ustedes? Cuando nos juntamos Pero vamos a ver, ustedes se fueron, pero así, como dicen, al matocho Sí Ah, se pusieron de acuerdo y podían romper alambre Al camino Alguas raro Don Bruno, ¿pero no lo anduvieron buscando a usted? No Ah Mire, yo cuando me llevó esta señora, lo fuimos para el baño En el baño es donde vivimos, donde la hermana Diamantina Aquí vivió mi hermana Diamantina con el profesor Esteban Y allá donde fuimos Ajá Ya vivimos poquito, estuvimos ahí, nos venimos de vuelta Es cierto que allá estaba el profesor Esteban, ¿verdad? Y allí vivimos en la casa de la mamá de él, la doña María Pérez Sí, pero yo estuve en dos padres Yo ya estuve, allí estuve 15 años con doña María 15 años 15 años ¿Ahí tuvo a unos hijos? Sí, allí tuve a Marcos 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 ¿Y allá a Óscar? Sí Esa nació aquí en la casa que estaba aquí Aquí en de... De Fabio De Fabio, ¿quién de Fabio? No, mi compasario Ajá Ya los demás estuvieron aquí Ya los demás estuvieron aquí ¿Cómo hizo usted para hacer esta casa aquí? No, esta luz no se puede hacer No, es que esto yo, yo compensó la cita Sí, no, la casa vieja donde ustedes vivían allá No, esa casa la hicimos primero, hice una troja Ajá Y allí vino una organización de plan y lo apuntamos Y lo llevaron a hacer unas casitas de cien Ajá Y se pudo aquello y se cayó y el otro mandó a hacer esto Hemos vivido Sí Hemos vivido, amigo Qué bonito tener buenos hijos, ¿verdad? Sí Qué bonito Es de gran bendición los burles para ustedes Sí, gran bendición Oscar también siempre viene a verlos acá Sí, Oscar viene aquí Y los muchachos me imagino que también les ayudan en algo Hay que pedirle a Dios que ellos pues en algún día puedan retirarse ¿Verdad? El alcohol, ¿verdad? El primero de Dios no me deja Sí, hay que pedirle a Dios Pues realmente a mí me alegra mucho venir a visitarlos ¿Verdad? Compartir un rato con ustedes es muy especial para mí Aparte de que hay mucha gente que están en otros países Que los ven a ustedes Sí, va Sí ¿Qué mensaje les mandaría, don Bruno? Imagínense que hay personas que tienen más de 30 años de haberse ido de acá Y que lo vieron a usted más joven O que de repente dice Pucha, qué joven está Bruno ¿Qué mensaje les mandaría a ustedes a esas personas? No, pues sí que les deseamos felicidades Allá donde están Y que Dios esté con ellos en todo paso Eso es lo único que les puedo Alguien en especial que usted recuerde, don Bruno Que tenga muchos años de no verlo Ah, yo tengo un amigo y no he estado Que cuando yo era mozo listo andaba conmigo Él y se fue Tiene 34 años ¿Sabes quién es Toño de Luisa? Toño Sí, Toño Ah, entonces mándale un mensaje a Toño Como que lo estuviera viendo Como que si yo fuera Toño Háblele, ahí lo va a ver él No, pues sí, yo Que deseo mucho verlo Y tengo la fe en Dios Que nos vamos a ver en algún tiempo primero Dios Y que le deseo felicidad allá en el estadio Saludos Y que le agradezco mucho por lo que se ha costado de mí Excelente Gracias ¿Recuerda alguna anécdota con él? ¿Algún momento especial que haya vivido con él? Sí ¿O alguna broma? Sí, todo Ajá Yo me acuerdo con esto cuando andábamos juntos Nada más que era un chipote bien amigable Era bien menor que usted Sí, yo Yo lo conocí Cuando se llevó al Nicomar de Luis Alito Ajá Si puede ser que allí conmigo andamos juntos Pues sí Yo le deseo felicidad Allá en el estadio Y le agradezco mucho por lo que me ha mandado así poquito Ah, muy bien, qué bonito, ¿verdad? Sí En los Estados Unidos Sí Eso es lo que le puedo decir Excelente Es la madrina de Marcos Es la madrina de... De Marcos De Marcos Ok Doña Adela, ¿viste qué mensaje le manda a esas personas? ¿Qué? Que están en diferentes lugares del mundo ¿Qué le manda a decir? Pues yo lo que le puedo mandar es saludos Saludos Ajá Y que me los acompaña el Señor y me los aborrece Y seguramente hay mucha gente que se va a alegrar de verla a usted Porque imagínese cuántos años de repente tienen de no verla, ¿verdad? Y de no ver a don Bruno 71 años el 19 de septiembre Y don Bruno el 24 de octubre Va a cumplir 83 años 83 octubres Y doña Adelaide va a cumplir 71 septiembre La gente siempre dice cuántos abriles se va a tirar Pero qué bueno, ¿verdad? Cómo Dios los ha bendecido a ustedes con una larga vida Porque mire que yo, hermano Yo padecía una enfermedad Ahora solamente la vista es que me fallo ya Yo padecía una enfermedad Y mire que fue a este cuando el Señor y me quitó Ah Sí Del corazón padecía Ajá Y eso, mire que no me estaba a pegar la fusión Muy bien ¿Qué les gustaría a ustedes Mandarles a decir a esas personas Que los conocen Si tienen algún mensaje especial Que mandarles en general Ahorita usted habló de Toño, ¿verdad? Pero si yo le pidiera que mande un mensaje A toda la gente ¿Qué mensaje les mandaría? Yo sí los conozco Pues sí, un mensaje que le puedo mandar Que nos olvidamos de ellos Que siempre los acordamos Todas las veces de ellos Les deseamos felicidad A todo el que está afuera del país Y que seguramente muchos amigos que se fueron Lo recuerdan a usted cuando andaban ahí alegres Y que gracias a Dios Pues el Señor lo guardó De todo peligro Pues este Don Bruno Pérez Un señor con una gran historia Aquí cuentan bastantes chistes Y bromas de usted Una vez contaban una con mi papá Que decía que estaba sembrando café ahí Y como comentaba uno con el otro Yo yo le dije que Ya el café no lo va a ver él Y resulta que vieron cuando mi papá Estaba cosechando ese mismo café Que había sembrado Amigo güey ¿Cómo usted güey? Amigo güey ¿Sabes de donde? Ahí en acá puntilla de andes Donde locote Donde Donde Y allí De Ponespila Ajá Y allí Ahí estaba Dogio sembrando café O Dogio De puta Digo Dogio amigo Porque así lo decíamos Dogio amigo Digo Todo sembrando café Digo Para qué Se estaba Digo Quién sabe Cuatro café De ahí Ya le falta poco. Mire hombre, mire, era el último que iba a perder la fe. Así era mi papá. Un día que andaba con un tarro, pero era no se olvidaba lo que le había dicho yo. Venía yo con unos trucos de caña. Y andaba con un tarro sacándose. Mire, ¿se acuerda usted aquí? Le digo, sí, me acuerdo. Le digo, usted me dijo, me dice que no, que no iba a gastar café. Y mire, ¿no es café este que tengo en el tarro? Riendo. Tronaba. Sí, riendo. Tronaba el tarro cuando era de grande, de café. Ahí pasaba por el camino, entonces eran caminos ahí, no le parecía. Y de aquí voy Bruno Yález iba con el café. ¿Qué pasaba? Aquí voy Bruno Yález. Era un hombre incansable. Sí. Sí. Pero ya no. Sí. Pues muy alegre de compartir aquí con ustedes, de platicar. Está bueno. Este rato que vine aquí con ustedes, me siento muy alegre. Está bueno, gracias. Pues yo a familia de los Mendoza le serví bastante. Ah. ¿Trabajó con doña Urpani usted? Con Urpani, yo la acompañé bastante. ¿Dónde? Ahí en la casa primera que tuve. Aquí en el parque. Ahí fue lleno de carne, pero si importa, yo pequeña. Le jalaba agua del roble, le hacía mandado, le barría. ¿Cree que se acuerdan algunos de los hijos de usted? A saber, Donaldo. No, no se acuerdan. Donaldo es el mayor. Donaldo es el mayor. Y Roberto, ah. ¿Y Heriberto? Eso, sí. Y yo Roberto, porque sí. ¿No se acuerdan? No, no se acuerdan. Ella sí seguro se recordaba de ustedes, ¿verdad? Sí, en España sí. Sí. Pero como ya murió ella. Sí, falleció. No, no se. Yo creo que a ninguno de nosotros nos conocen, pero yo chiquito lo miré cuando era abuelo. Sí, se fueron bien jóvenes para... Sí, jóvenes fueron para allá. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajó usted con doña Urpani? No, yo estuve bastantes meses con ella. Ah. Uy, si yo como pequeña me mandaron mi mamá para allá, porque eran comadres con ella. Sí. Tenían bastante amistad con las personas ellos acá. Con todos. Don Bruno, usted cuéntame un poco de su historia desde joven, ¿con quién ha trabajado usted? Ah. Mire, yo trabajé con... Trabajé con... Trabajé con Hito Teruel. Trabajé con Morsez Pinea. Trabajé con Diablo. Trabajé con Isidro Pérez. Ajá. Trabajé con... Trabajé con... Con Cholet Baeste. Trabajé con Diablo Pinea. Ajá. Trabajé con Diablo Pinea. Y en fin, yo todo el plan de trabajo trabajando. Sí, muy bien. Pues, esta entrevista, pues, es de mucho orgullo para mí poder hacerla, ya que compartir con personas con experiencia como ustedes, para uno es un honor, ¿verdad? Y una alegría. Ajá. Porque muchas de las conocimientos y las experiencias que ustedes han vivido, por mucho conocimiento que tenga uno, no es capaz de tenerlo, ¿verdad? Simplemente que ese conocimiento solo se lo da la vida a uno. La vida. ¿Verdad? Casualmente llegar hasta esta vida, hasta estos años, significa que ustedes han sabido vivir, ¿verdad? Y eso es digno de felicitarlos, ¿verdad? De reconocerlos, ¿verdad? Y, pues, que los siga protegiendo a ustedes, ¿verdad? Y a tanto como a sus hijos. Pues, Don Bruno, yo no dudo que va a haber mucha gente muy alegre de ver este video. Igual, Doña Adelaide. Deseando que Dios bendiga a su vida, a su familia, ¿verdad? Toda su familia. Amén. 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 Amén.